... ...la ciudad de la idea sigue súper hilo y hoy con alguien, bueno... ...yo acabo de decirle que es más alto de lo que parece la tele... ...con lo cual, ya te estoy echando un cable... ...sí, bueno, claro, es una cosa que la gente dice... ...madre mía, y dice, y eres normal, me llegan a decir también... ...eso no sé si suena a piropo, no sé lo que suena... ...me lo tomo bien, me lo tomo bien... ...¿qué vas a hacer hoy aquí en el Palacio de Oribe? Bueno, hoy vamos a hacer una... ...bueno, es una performance, es un sketch también... ...me voy a presentar, como verá la gente, llevo una peluca... ...muy bien pegadita, entonces me presento como un artista... ...contemporáneo, conceptual, Valentín Abril... ...y bueno, es la excusa para bromear sobre el arte... ...y hacer una sátira sobre el arte contemporáneo, sobre todo. La idea, de verdad, después se pone en funcionamiento... ...somos un país de muchas ideas y después nos quedamos en Puff... ...bueno, igual, igual nos, todavía tenemos que ser más emprendedores... ...que es una palabra que tampoco me gusta mucho, pero me parece que hacemos muchas cosas... ...o sea, también está esa idea así como pesimista de... ...y que tenemos de nosotros mismos y me parece que también que no nos va tan mal... ...que creo que hacemos cosas muy interesantes. La gente joven, aquí en Córdoba desde luego hay una cantidad de así... ...y empiezan a salir creativos y empiezan a salir, sí, cierto, eso es verdad. Y no podemos caer en ese desánimo ni en la actitud derrotista, no podemos. Bueno, danos un mensaje, ya te dejamos que sabemos que estás a punto de empezar... ...un mensajito aquí de ánimo a la gente. Bueno, pues que no pierdan eso que les hace únicos... ...y que adelante con sus sueños. Bueno, su obra, su trabajo es reconocido a nivel internacional... ...es considerado también el artista con quense vivo más rico de Castilla-La Mancha... ...con aproximadamente unos 200.000 euros en su cuenta de Global Caja... ...según la revista... ...euro arriba, euro abajo, de hecho cuando abrí la cuenta... ...la cuenta conceptual... ...bueno, me regalaron un juego de sarténes de teflón... ...con las que realicé una performance llamada Un sartenazo a tiempo... ...que consistía en que me colaba en pisos que se alquilaban o se vendían... ...y cuando el muchacho de Tecno Casa abría para enseñarlo... ...le daba un sartenazo en la cara... ...a veces atinaba mejor, a veces peor... ...y era una performance que no dejaba de ser una reflexión... ...sobre la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? De su obra más política... ...bueno, lleva en activo... ...con sus performances quizás es lo más conocido de su producción... ...de hecho, usted se ha descrito a sí mismo como... ...el cuñado del arte de la performance. Sí. Efectivamente. Destaca, por ejemplo, entre estas performances conocidas... ...es la Bienal de León, que era cómo explicar cuadros a un furbi... ...que es en la que Valentín, juntado de Nutella y con torreznos en la cabeza... ...le habló sobre su obra, un furbi sin pilas que tenía entre sus brazos... ...es una obra profundamente poscolonial... ...en la que usted asumía el papel de chamán con potesta de curar... ...y salvar a una sociedad que consideraba adormecida. Venga, no se ternice, tire para mí. Bueno. Cuenta actualmente con presencia en los museos más importantes... ...de los centros más importantes del arte mundial... ...el Reina Sofía, el MoMA, el Centro Pompidú... ...el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo... ...el Centro de Mujeres de Nuestra Señora del Rosario de San Clemente... Sí, pero no ha citado usted los premios, tengo premios. Tiene premios, usted muy crítico con los premios... ...pero tiene premios muy merecidos... ...el León de Oro de la 58ª Bienal de Venecia en 1998... ...la Medalla Internacional de las Artes en 2009... ...el Premio a la Excelencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco en Murcia en 2010. Bueno, y el Premio Nacional de las Artes... ...que me lo dieron en 2015, dígalo también. Sí, el Premio Nacional de las Artes... ¿Cómo vivió usted tan crítico con los premios ese Premio Nacional? Bueno, cuando me llamaron... ...no lo cogí porque me estaba echando la fiesta del borrego... ...que es la que te echas antes de comer... ...y luego ya cuando me comunicaron que me habían dado ese premio... ...sentí como... ...como una repugnancia tremenda, ¿sabes? Aquí... ...dije, qué asco... ...qué asco me da que me den este premio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, me vi obligado a purgarme. Tuve que ir y comer hojas y vomitar... ...porque necesitaba quitarme esa sensación. Y de alguna manera también necesitaba exorcizar... ...exorcizar... 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 ...porque todo lo que había hecho hasta entonces... ...si era premiado con el Premio Nacional de Artes... ...no valía. Debía empezar de nuevo otra vez. Eso es lo que significó todo ese... ...esa purga... ...física. No fui a recoger el premio... ...todo el mundo lo sabe... ...pero sí pedí... ...que me ingresara el dinero en mi cuenta de Global Cup. Bueno, los reconocimientos... ...usted además es especialmente crítico... ...con todos los reconocimientos que tienen que ver... ...con su patria... ...con su país... ...no cree... ...sí, porque también... ...claro... ...usted fue... ...por ejemplo hijo predilecto de Castilla-La Mancha... ...y se ha hablado de usted como un manchego universal... ...sí, bueno... ...el término manchego universal... ...también me da un asco tremendo... ...porque... ...no deja de ser un oximoron... ...¿cómo se puede ser universal si se es manchego? ...que es lo más paleto que hay... ...no se puede ser paleto de universal... ...hay un conflicto ahí... ...me otorgaron efectivamente... ...el hijo predilecto me lo otorgó... ...Maria Dolores de Cospedal... ...que es una entelequia... ...y... ...ese sí fui a recogerlo... ...porque me invitaban a cenar... ...me... ...quiero que... ...lo he repetido muchas veces... ...pero no me siento manchego ya... ...me he quitado la mancha a manotazos... ...pero curiosamente... ...la mancha no ha renegado de mí... ...porque el premio... ...que era una fuente... ...muy bonita... ...de cerámica de talavera... ...que ponía hijo predilecto... ...Valentín Abril... ...en cuanto recibí esa fuente... ...yo la tiré a un... ...a un... ...a unas viñas... ...la tiré con desprecio... ...al llegar a mi casa... ...la fuente estaba en la mesilla... ...la... ...la cogí... ...me fui abajo... ...no sabía en qué lo tenía que tirar... ...si era reciclado no lo sabía... ...si era orgánico... ...si era... ...lo tiré en un... ...en un contenedor... ...y a la mañana siguiente... ...la fuente estaba en la mesilla otra vez... ...por lo tanto... ...concluyo... ...que la mancha no... ...reniega de mí... ...me obliga... ...a... ...pertenecer a esa... ...eh... ...zona asquerosa... ...pero... ...es curioso porque usted... ...bueno... ...eh... ...usted... ...en su trabajo... ...tiene una... ...la historia prodigiosa... ...tiene... ...una... ...relación con la infancia... ...con el mundo infantil... ...muy rico... ...y usted... ...se crió en la mancha... ...¿cómo descubrió allí... ...que... ...que era artista... ...y cuál fue su primera obra? ...bueno... ...me recuerdo de pequeño... ...rodeado de paletos... ...gente que respiraba fuerte... ...que ponía caras... ...para mirar de lejos... ...verdad... ...no me sentía ajeno... ...a esa gente... ...a esa... ...verba de gañanes... ...pero mi primer recuerdo... ...es... ...en el útero de mi madre... ...con seis... ...seis meses... ...no llegaba... ...donde ya tomé conciencia... ...del genio que era... ...dije... ...hostia puta... ...aquí... ...hay un genio... ...en la barriga... ...en la humilde barriga... ...de esta mujer manchega... ...chelo... ...se llamaba mi madre... ...hay un genio... ...y... ...mi primera obra... ...fue... ...en el útero de mi madre... ...porque hice... ...crabescos... ...con el líquido amniótico... ...y... ...y... ...vamos... ...vamos a hablar... ...si le parece... ...de otra obra... ...emblemática... ...quizá... ...bueno... ...uno de sus proyectos... ...más conocidos... ...sabe de... ...de qué proyecto hablo... ...imagino... ...emblemáticos... ...tengo muchos... ...bueno... ...me refiero a... ...me gusta Mazarrón... ...y a Mazarrón le gusto yo... ...sí... ...que... ...puede explicar un poco... ...al público cordobés... ...sí... ...eso fue un encargo del ayuntamiento de Mazarrón... ...me pidieron que hiciera una performance allí... ...yo... ...nunca había estado en Mazarrón... ...eh... ...tampoco he vuelto más... ...entonces me envolví en tela de artillera... ...cogí... ...el autobús alza... ...llegué a Mazarrón envuelto... ...pasó un calor tremendo... ...casi me da algo... ...allí me recogió... ...un conserje del ayuntamiento... ...me montó a... ...caballito... ...sin pisar el... ...suelo de Mazarrón... ...porque el hombre me llevó... ...a caballito... ...desde la estación de autobuses... ...hasta la galería... ...la caleta... ...el hombre también casi le da algo... ...pero yo le daba así... ...cuando veía que... ...se paraba... ...y... ...en la... ...galería... ...me encerré durante tres días... ...con un concejal de festejos... ...el concejal... ...estaba muy desconcertado... ...mordía la tela... ...gruñía... ...se orinó encima... ...se masturbó varias veces... ...hasta que ya dejó... ...de recelar de mí... ...y terminamos abrazados... ...de alguna manera... ...eh... ...bueno... ...quería... ...que ese fuera mi único contacto con... ...con Mazarrón... ...y... ...bueno... ...y es una reflexión... ...me está dando pereza ya... ...bueno... ...pues... ...si quiere pero... ...sí coméntenos... ...eh... ...sus épocas... ...los críticos... ...han dividido varias épocas... ...pues por ejemplo... ...la época Pachamama... ...ahí tomé muchísima ayahuasca... ...está la época Tony I... ...y la época Tony II... ...la más bohemia... ...sí... ...donde... ...más bohemia en un sentido académico... ...salía... ...me embriagaba... ...me drogaba... ...siempre invitado... ...con cosas que me metían en el bolsillo... ...la gentecilla... ...y... ...la época Pachamama... ...bueno... ...experimente con la ayahuasca... ...lo recomiendo... ...eh... ...es verdad que te parte la tarde... ...no hagáis planes... ...eh... ...en una de las ocasiones... ...eh... ...se me apareció... ...el puma... ...por el pasillo... ...el puma... ...me refiero al animal... ...no al cantante, claro... ...eso ya sería la hostia, ¿no? ...hay... ...hay... ...númeran... ...númeran... ...no... ...se me apareció el puma... ...que es un animal místico... ...como... ...como sabéis... ...y... ...bueno... ...me hizo revelaciones... ...me dijo... ...bebe agua... ...hay que beber dos litros de agua al día... ...han dicho... ...come fruta... ...me dijo también... ...pero el zumo no... ...que se va la fibra... ...bueno... ...revelaciones... ...que eran todo como consejos de abuelo... ...le dije... ...a ver si en vez de ayahuasca he tomado ayahuasca... ...eh... ...y luego también tuve una época fluxo... ...tuve una época fluxo... ...sí... ...tuve una época fluxo... ...donde... ...bueno... ...eh... ...hice una performance... ...que se llamaba Sinfonier... ...donde... ...a mi... ...cuñado... ...Luis Miguel... ...Luis Mi... ...le... ...eh... ...dije que estuviera 24 horas repitiendo la palabra Sinfonier en su piso de Moratalaz... ...eh... ...a... ...a... ...mediodía me llamó... ...me dijo que le estaba dando fatiga semántica... ...que le dije... ...luís... ...me te das cuenta que has jodido la performance... ...y que ahora tienes que volver a empezar... ...porque eres tontísimo... ...y... ...y... ...qué... ...qué va a encontrarse hoy... ...cómo... ...cómo va a ser su obra hoy... ...su obra... ...el público cordobés que ha venido a esta charla... ...¿cuál vas... ...cómo es... ...si puedes explicar un poco la performance... ...bueno... ...la charla ya... ...es... ...es ya increíble... ...la gente ya... ...eh... ...se está... ...quedando catacroquer... ...porque es genial... ...ya lo que estoy proponiendo... ...y un poco... ...mi presencia aquí... ...durante ese minuto... ...he podido... ...he creado ya aquí... ...una atmósfera... ...increíble... ...y ha habido gente incluso... ...que se ha desmayado... ...pero voy a hacer una performance... ...al final... ...como una regalía... ...vale... ...sí porque uno... ...un... ...como un... ...algo que yo... ...regalo a Córdoba... ...bueno... ...usted no ignora... ...la polémica... ...por el dinero público... ...del presupuesto de... ...sí pero lo entiendo... ...porque ya le digo... ...que la performance es gratis... ...vale... ...pero ha cobrado... ...eh... ...de dinero público... ...cordobés... ...un adelanto... ...unos... ...15.000 euros... ...pero por la charla... ...y he tirado por lo bajo... ...la gente puede... ...la gente... ...entiende que es poco dinero... ...15.000 euros para lo que... ...la... ...la... ...el discurso que estoy aquí articulando... ...y lo acojonante que es... ...tenerme aquí personado... ...a un artista le mueve el dinero... ...no... ...el dinero me da asco... ...pero usted sabe que... ...sus obras... ...siempre han tenido... ...en cierto sentido... ...esa... ...esa parte de polémica... ...bueno igual es... ...propio del artista crear... ...polémica... ...bueno... ...el arte conceptual... ...históricamente... ...la controversia... ...y... ...bueno es... ...consustancial el arte conceptual... ...no... ...si pensamos en las... ...los grandes hitos del arte conceptual... ...eh... ...pues... ...el urinario de Duchamp... ...la Venus de los harapos... ...de pistoleto... ...eh... ...la misma lata de mierda de Manchoni... ...verdad... ...también es una obra muy polémica... ...siempre ha habido... ...ese... ...bueno siempre se ha movido... ...en la polémica del arte conceptual... ...que por cierto... ...la obra de Manchoni... ...que... ...eh... ...como sabemos... ...son unas latas de mierda... ...envasada... ...eh... ...aquí el problema... ...me parece a mí... ...lo que es conflictivo... ...no es que hay una mierda en una lata... ...es qué forma tiene la mierda... ...tratándose de un artista... ...lo formal... ...no se puede desdeñar... ...qué forma tiene esa mierda... ...porque... ...eh... ...en mi caso... ...yo cagué... ...una vez... ...un guerrero de Xi'an... ...modelado con el objeto... ...iba... ...iba abriendo y cerrando... ...el ano... ...y... ...modelé... ...un guerrero de Xi'an... ...con la lata...